Yo creo que son declaraciones que buscan provocar a propósito, como la declaración famosa esa de los que teníamos más pobres que Alemania. Todas las últimas declaraciones de Aníbal van en la misma sintonía. Es un hombre muy inteligente, uno cree que no... Hoy hizo declaraciones, por ejemplo, que era atribución de la Presidenta establecer los derechos de exportación, cosa que la Constitución Nacional establece claramente que es atribución del Congreso. Después dijo que la moneda era una moneda estable, que no perdía valor. Cuando en los últimos 8 años perdió el 81% de su valor. Después, una serie de disparates que parecían más bien destinados a provocar, a generar, no sé si una indignación o un debate o algo, pero claramente con intención provocadora en días de campaña. ¿Fue mucho más allá de responderle al Presidente de la Bolsa de Comercio que había sugerido liberar la compra y venta de dólares? Sí, sí, porque comete un error, que es el de decir, bueno, si liberamos la venta de dólares nos quedaríamos sin reservas al otro día. Y esto es correcto al nivel del dólar. Digamos, en Argentina aumentó todo y todo el mundo sabe que un dólar no sale 9 pesos. Entonces, lógicamente, si vos vendés cualquier producto a un precio muy barato, te quedás sin ese producto. Si mañana en la góndola del supermercado tuviera la carne a 30 pesos y también te quedaría sin carne en dos horas, la gente vaciaría la góndola. Entonces, lo mismo pasa con el dólar. El error de Aníbal Fernández es que si vos liberás el mercado, en la medida que aumenta la demanda de dólares, normalmente también sube su precio y el dólar encontraría un valor razonable. ¿Está tan estable el mercado interno como dijo Aníbal Fernández también? Lo cierto es que el mercado interno está en recesión con una crisis que ya lleva 4 años sin crecimiento, pero una crisis de esas de nivel alto. El otro día un amigo que estaba en España me llama y me dice mirá, acá está todo el mundo en la calle, está todo el mundo consumiendo y nosotros sabemos que España está en una crisis fenomenal. Pero claro, es España. Entonces, una cosa es una crisis en España y otra cosa es una crisis en Uganda. Entonces, nos agarra la crisis, esto es verdad, en un nivel de consumo relativamente alto. Entonces, uno dice, ¿cómo? ¿Estamos en crisis y un fin de semana largo se tapa la ruta 2 porque la gente va a la costa? Bueno, claro, efectivamente. ¿O está todo el mundo comiendo afuera un sábado a la noche? Bueno, sí, primero no es todo el mundo, pero de todas maneras es verdad. Hay un nivel de consumo alto y ese nivel de consumo se mantiene aún a pesar de que la economía hace por lo menos 4 años que no crece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.